Saludos, saludos, para el estudio, a DG Music, y para mi compa, Álvaro Domínguez Saludos, 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 saludos Saludos, 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 saludos Y para las chicas guapas de Guerrero y Oaxaca Y puro bailante mis plens de Guerrero Ni bichun cuñaxi ni yuyo Y yo en caraxi, cachicú Saraconto yo Chinduwe ni kú Bichun cuñaxi ni yuyo Ata kúni yuyo, kúni kuyo Ni sa kivisa chanyu yuyo Ni el hondurí Ay, ay, ay Música 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 Música